¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Vamos allá! Vamos a empezar esta misión de una vez ¿Vas a ayudar? ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta eso de que puedas desbloquear conversaciones Cuando hablas con ciertas personas Mira, ya sabía yo que en algún momento íbamos a entrar aquí Una cámara Creía haber encontrado mi entrada Pero veo que no Ahora sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Vamos a intentar pasar por aquí Sin que nos vean No, no podemos Esto está lleno de plata Tengo que darme prisa ¡Ah, la mierda! Adiós al sencillo ¡Ah, esto está chupado! Aquí Los enemigos son Un pelín Un pelín solo repetitivos Pero Tiene sentido Vale Vale ¿Quién queda? ¿Quién queda? Y ya estaría Que consta que lo he intentado hacer con sigilo y con calma Pero que el juego no me ha dejado A lo mejor debería haber entrado por aquí primero Me podría haber saltado el combate Pero si me salto el combate Me pierdo los puntos de experiencia Supongo Supongo Que se agradece que tengas la opción De elegir entre Combatir a lo bestia O Hacerlo de manera sigilosa O Hacerlo de manera sigilosa La naturaleza La naturaleza toma Todo lo que el ser humano Olvida Vale Entonces Hemos dicho ¿Qué? Ataques giratorios imparables Brinco ahora afecta Enemigos cercanos Uh, este podría ser útil Garras del viento Vamos a esperar antes de De subir de nivel Quiero bajar Y aquí no hay nada para mí Y aquí no hay nada para mí Ella no es el tipo de persona que le dices no. Ella no es el tipo de persona. Ella no es el tipo de persona que le dices. Ella no es el tipo de persona que le dices. Ella no es el tipo de persona que le dices. Ella no es el tipo de persona que le dices. Y puedo continuar por aquí. ¿Listo, Rocco? Vamos a hacer un par de combates más. Un par de partes de esta misión más. Porque no creo que lo vayamos a completar en un episodio. Va a ser un combate movidito y vamos a terminarlo. Porque ¿cuánto llevamos ya? Bueno, técnicamente 25 minutos. Ni siquiera eso, 15 minutos. Si hemos empezado... Vale, sí, más o menos 15 minutos. Podemos quedarnos un ratito más. Unos 20 minutitos más. Endron, es que además es una gotita de agua. Es el símbolo de Endesa. Lo siento, pero es que se parecen un montón. Todos los hombres lobos están tan mazados. ¿Estamos en el labio? Todo parece quieto hasta ahora. Nadie suspece una cosa. Entonces, vamos a ir. Cajal, tienes que conectarme a sus servidores. Adana, mientras que crea una brecha, te copias. Y tenéis cuidado. Todos de ustedes. Vale. Vamos allá. Esto es mío. Vamos a conseguir todos los puntos espirituales que podamos, maldita sea. Para desbloquear más habilidades para nuestros chicos. Me encanta que sean plantitas, lo que te den experiencia. Porque pega mucho con el tema de Gaia es la protectora de la tierra y sus guerreros obtienen su protección de ella. Eso sí, lo dije en un anterior episodio. Plantad un jardín botánico en los túmulos de hombres lobo. Vais a ver lo que se llenan de gente con experiencia. El máster equipo habitual nació bajo la luna. Creo que ya los tenemos todos. La división ha enviado el último modelo de torreta de defensa producido por nuestros especialistas. Un oficial visitará cada unidad a lo largo de la tarde con el objetivo de presentar el modelo. Dirijan cualquier duda que pueda surgirles a su superior directo. Vale, esto nos han dado un logro además. Tutorial. ¿Qué dice de Krinos? El lupus. Hay otras dos formas. Combos aéreos, acelerar y combos, agarrar y lanzar enemigos, ataques fuertes. Curación, esquivar, daño por plata, actitudes de combate. Espíritus y experiencia. Lo que no dice es estos espíritus son... Son espíritus que vuelven a darte experiencia después de haber cumplido una misión. ¿Acabamos de hacer esto? más experiencia ya no tenéis torreta tu torreta ya no dispara balas de nada vamos allá subimos por aquí volvemos a salir por aquí no nos tenemos que preocupar por las torretas ni por las cámaras ya que están desactivadas o sea que lo que nos queda es intentar ser todos los sigilos todos los sigilosos que podamos me ha visto de sigilo nada vale bueno tarde o temprano iba a tener que enfrentarme a ellos o sea que creo que te das la misma experiencia o sea que el sigilo si que sirve de algo puedes o hacerte las peleas más más sencillas con el sigilo viendo que cada vez que me transformo el tatuaje toma más fuerza a lo mejor no debería transformarme tanto no me ha dado experiencia ni nada de aquí es de donde he venido he entrado por aquí he desactivado esta me he cargado todo el mundo las torretas no sirven de nada por aquí puedo entrar veo la terminal veo la terminal pero aquí hay un montón de puertas o sea esto no me gusta de nada de nada o sea esto no me gusta de nada o sea esto no me gusta ah toma ¡Fut, latitas! Chicos, creo que me han detectado Mira, ahora puedo gastar lo que quería Hacer temblar la tierra O baile del viento Voy a poner el baile del viento ¡Hala! 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 Vale, ahí vamos Conecta ABA a los terminales de la antorcha de quemado Vamos allá Esto baja Nada que ver Nada que ver por aquí Abrimos las puertas de aquí Quitamos las cámaras Y esta cámara está destruida No hay que preocuparse entonces Te mato a ti Uno menos Y faltan dos Y mierda Me acaba de ver Me cago en todo Adiós a la infiltración Pues nada Adiós A ti también Vamos a intentar no matar a gente inocente Porque también Porque también era un logro por no Ya tengo las cuatro habilidades Ya tengo las cuatro habilidades del modo rápido No me gusta utilizar esta forma Porque estoy viendo que le están surgiendo Tatuajes a Cajal Y eso no es bueno Los tatuajes no son Bueno en este caso Bueno en este caso Los tatuajes simbolizan su corrupción O al menos sospecho Que simbolizan su corrupción Antes de nada No me parece que haya matado a ningún inocente Pero que no me parezca No es lo mismo Que no haya sido así Creo que vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!